Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo Por fin, mi setup No estoy enseñando nada porque Quiero daros después la sorpresa, ¿vale? Estoy enfocando a mi gran maletín ¿Os gusta? Ya veis Es increíble el maletín, alta calidad No, 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 broma Bueno, la cosa es que ya sé que lleváis Tiempo esperando, ya sabéis por qué Temas no he grabado últimamente vídeos Aunque sí que me habéis visto los vídeos últimamente Pero bueno, ya sabéis por qué temas no he grabado Más y tal, pero bueno Ya dejando de lado eso, si queréis tenéis el vídeo Ya de los temas que he hablado Y bueno, os voy a enseñar mi setup Si queréis, tenéis mi anterior setup En el especial Mil vídeos puede ser, no lo sé seguro Pero bueno, puede estar ahí, ¿vale? Si veis, hay una televisión Al fondo, ¿vale? Y la consola está debajo Vale, después de varios cambios Que he pegado a mi setup Esta setup Por fin ha quedado más o menos como quería Y bueno, por fin os voy a enseñar, ¿vale? A ver, a ver, vamos a ir un poquito más adelante Bueno, este portátil ya lo habéis visto Es mi ordenador, ¿vale? Mi portátil Y bueno, ya vamos entrando Veis aquí algo que antes no veíais, ¿eh? Y estamos al principio de la mesa Mis cascos ¿Os está gustando? Mi pantalla Teclado Bueno Por fin habéis visto mi setup, ¿vale? Mira, fijaros Esto es la mesa La mesa tiene dos metros, ¿vale? Estáis viendo Completa la mesa Antes la televisión estaba ahí al fondo La consola ahí No había nada de esto Los altavoces eran unos que tenía yo en mi casa, ¿vale? Incluso, fijaros Tiene un pequeño contacto aquí Está... Lo he tenido que desmontar, ¿vale? Para que... Para arreglar el contacto Le he puesto la pegatina a Angry Birds Y bueno, este es... Este es mi setup de mi... De mi cuarto ahora La verdad que, bueno Aquí si veis Todos los cables que tengo Es impresionante Está todo conectado con todo, ¿vale? Aquí está la Play 4 Aquí tenemos el mando de la Play Este es el de PGO, el de Xbox Este es el de la Play 3 ¿Veis el ordenador ahí? Mira, los discos duros Aquí tengo el portable O sea, el disco duro portátil Aquí está el fijo Este es de 2000 GB Aquí tenemos el receptor de... Del mando de Xbox para PC, ¿vale? Aquí tenemos un adaptador de USB Bueno, todo eso está puesto, ¿vale? Luego aquí también ha habido un pequeño cambio Aquí tenemos, bueno Unos USB, ¿vale? Para trabajar con... De clase Aquí tenemos la Play 3 Antes iba a poner la Play 3 aquí abajo Con... Aquí un cacho de madera Y aquí la Play 4 Pero me parecía... Ah... No sé Me gusta que se ventilen bien la Play 4 Y esto Y aquí también hay bastante ventilación Con lo que prefiero así He cambiado también el orden un poco Aquí he puesto unos juegos de Play 3 Aquí los primeros juegos de Play 4 Otros juegos de Play 3, ¿vale? Los que tenía Las ediciones mías Aquí dentro hay otras ediciones Detrás también hay Aquí unos cables, tal Está un poco más todo... Mucho más ordenado, ¿vale? Está... Me gusta tenerlo todo ordenado, ¿vale? Sobre todo para trabajar No me gusta estar desordenado Y bueno, aquí veis Lo que es mi setup Espero que os haya gustado Ya sé que lleváis muchos Esperando este vídeo, ¿vale? Es que no quería hacerlo Antes de poner la Play aquí Porque aquí queda... Queda bien Antes tenía la Play 4 La Play 3 aquí Y con la 4 queda ahí... Ahí súper bien Estos altavoces se oyen súper bien Aquí tenemos a mi perrito Y nada Aquí la cam con la que grabo Los cascos, ya sabéis Y bueno Así queda el setup Espero que os haya gustado Si... No sé Si queréis algo Si queréis comentar algo Ya sabéis que los comentarios Están abajo Nada Si dais un like Y un favorito Os lo agradeceré muchísimo Y nada Nos vemos en la siguiente ¡Adiós!